Si hace, más o menos, no recuerdo bien en este momento, pero fue a principios de noviembre más o menos que sufrí acoso sexual y laboral del doctor Antonio Bebacua en mi trabajo. Nosotros hacemos 48 horas por 6 días libres y esas 48 horas primeras que yo trabajé con él fueron terroríficas. Hasta llegó a decirme, lo último que yo recuerdo, me dijo muchas cosas, cuando vos te duermas, Vivi, yo me voy a cruzar a tu cama y voy a amanecer con vos. Porque nosotros tenemos los dos las habitaciones arriba y el baño. La habitación del médico, de la enfermera y el baño. ¿Cómo reaccionabas vos cuando te pasaban estas cosas? Obviamente yo lo mandaba a freír churros. No en mi mejor vocabulario. Que me dejara en paz, que, bueno, obviamente. Bueno, yo esa noche no dormí. Cuando él me dijo eso, yo arrimé, porque nosotros en la habitación del enfermero tenemos dos camitas. Arrimé una cama a la puerta y estuve toda la noche sentada fumando. No dormí. Después, al otro día, me bañé, me levanté, me despabile, siguió torturándome con los acosos, con los acosos. ¿Pediste ayuda? ¿En qué momento? ¿De qué manera? En esas primeras 24 horas fui y hablé con la intendenta. En la casa, porque nosotros le hacemos domicilio a la madre porque es diabética. Es insulino dependiente, ya no se anima a hacerse la insulina, así que le hacemos el control. Y la insulina en nosotros. Justo estaba ella ahí y le conté yo. Y ella me dice, quédate tranquila, Vivi, que yo voy a hablar con él.